Las personas que estáis viniendo aquí, todos y cada uno de vosotros sois los tipos que están construyendo el nuevo mundo, los que están cambiando las reglas del juego, los que tienen que cambiar este mundo para mejor. Y este es ese momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.